¿Y qué va a pasar en los próximos días? De momento, ¿sigue el frío? No, el frío no. ¿Sigue la niebla? No hay frío. No hay frío, pero sigue la niebla. Sí, la niebla sí. Y es que tenemos además ambiente estable, con anticiclón, con elevada húmeda a primera hora. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y todavía va a durar un poquito más esta especie de veroño que tenemos extraño porque parece casi primavera en algunos momentos cuando sobre todo el sol sale entre las nubes a pesar de esas nieblas de primeras horas y porque las temperaturas siguen siendo elevadas. Hoy hemos tenido lo que decíamos, ese ambiente de nubosidad a primeras horas, nubes bajas y nieblas, pero después una tarde con intervalos nubosos pero ratos de sol. Captaba esta imagen desde las matas, May Pingarrón ha enviado el correo, bueno, la fotografía a el tiempo arroba telemadrid.es, donde se pueden ver esas nubes que han estado circulando por la comunidad pero que sobre todo eran protagonistas a primeras horas. Han sido menos persistentes y densas que las de ayer y la temperatura, bueno, pues ha vuelto a coger carrerilla, sobre todo en zonas altas en la sierra porque allí como tienen el cielo más despejado en esas zonas, la nubosidad está más abajo, pues ahí la temperatura ha cogido carrerilla antes. Así que han vuelto a llegar a 19 grados en rasca fría, lo mismo que se ha llegado a alcanzar en algunos puntos del sur cuando ya se ha abierto el cielo, como por ejemplo en Villamanrique de Tajo. Allí las nieblas son más persistentes en la zona de la comarca de Las Vegas. También hemos llegado a los 19 en otras localidades madrileñas como San Sebastián de los Reyes y hemos alcanzado 17 y 18 en muchos puntos. En la capital en general, 17 grados, pero en algún distrito, como vemos, también se ha llegado a esa marca de 18 grados. En los próximos días todavía decía que vamos a seguir con un ambiente muy suave para las fechas, por lo menos lo que nos queda de semana y ya vemos como la próxima semana el temómetro va a ir en descenso, tanto de día como de noche. Pero lo dicho, seguiremos rebasando los 15 grados en los próximos días y sería ya a mediados de la próxima semana cuando el termómetro empezará a descender de forma más acusada. De momento todavía mañana tenemos por delante una jornada. A ti te faltarán días para disfrutarla, pero a ella no le falta de nada. Alcalá de Henares, además de Patrimonio Mundial de la Unesco, un honor compartido con lugares increíbles como el Paisaje de la Luz o San Lorenzo del Escorial, es una de las ciudades de la Comunidad de Madrid con los planes más variados. Desde visitar el Museo Casa Natal de Cervantes, la Ciudad Romana de Complutum o el Teatro Corral de Comedias, hasta perderse por los soportales de la Plaza Mayor para degustar su gastronomía. Comunidad de Madrid. Y es que han estado teniendo valores muy elevados también en el norte peninsular. Hoy es cierto que se ha notado ese descenso, aunque se ha sentido más en la zona del Levante. Las temperaturas allí ayer rebasaban los 30 grados, hoy en general se han quedado por debajo, aunque han seguido alcanzando valores muy elevados en el archipiélago canario. Ya vemos esos registros de hasta 34 grados en algunos puntos de Las Palmas, de Tenerife, y también rebasando los 30 en alguna zona del interior de Andalucía. En Sevilla también cerca de los 30 grados de máxima y en Extremadura en algunos puntos se quedaban también con ese valor de 29 grados. Pero ya decimos que, por ejemplo, en la zona del Levante hoy se ha notado más el descenso térmico. En el cielo, esa nubosidad que dejaba precipitaciones, ese frente que rozaba la parte del norte peninsular, fruto de esa borrasca, Frederico, que se sigue desplazando hacia puntos más orientales por la zona, sobre todo más hacia el norte, pero que dejaba, como decimos, esa nubosidad que descargaba, aunque no con mucha intensidad, en la zona del noroeste, en Galicia. De cara a mañana, los efectos de Frederico hacen que de nuevo se active el aviso por oleaje en la parte del litoral de Galicia y también de Asturias. Van a tener los cielos más cubiertos en todo el tercio norte, con esas precipitaciones a lo largo del día. No se espera que sean lluvias demasiado intensas, pero sí que puedan ser persistentes en la parte de Galicia. Podrían llegar, en forma de chubascos más desgastados, más débiles, a puntos de la meseta norte, sobre todo el entorno del sistema central, en la parte del norte. Y aviso por nieblas, de nuevo, en puntos de Extremadura y también de Castilla-La Mancha. Las nieblas van a ser protagonistas en el arranque de la jornada de mañana. Cielos más abiertos hacia la zona del Mediterráneo y en Canarias todavía algún resto de calima hoy se puede anotar. Mañana, un poquito menos, tendrán intervalos nubosos simplemente. En cuanto lo veíamos antes, en cuanto a esas temperaturas que decíamos que, bueno, de cara a mañana no sufren muchos cambios, aunque van a descender en el extremo sur. En nuestra comunidad, lo que decía, lo veíamos antes que apenas esperamos cambios. En el interior peninsular. Y el viernes, el descenso del sur. Mañana, bueno, pues va a ser en el noreste de cara a esa jornada. En nuestra comunidad no íbamos a sufrir muchos cambios a nivel térmico. Seguimos con valores muy suaves. Jornada de viernes con luvosidad variable y con esa posibilidad de algún chubasco de nuevo en el entorno del sistema central. Pero bueno, van a ser días bastante tranquilos en general y con esa posibilidad de esas nieblas matinales. Jornada de sábado. Eso sí, fin de semana con cielos más abiertos, más soleado, las temperaturas que incluso pueden ganar algún grado más fruto de esa estabilidad. Y despediríamos la semana. No se descarta volviendo a haber 20 grados en algunos puntos porque vamos a continuar también con una situación estable, anticiclónica y con esos valores que por lo menos hasta la semana que viene no empiezan a descender. Y lo único en lo que decíamos, que tenemos esa situación que hace que sean más probables esas nieblas de primeras horas, como por ejemplo nos muestra la imagen que desde Madrid nos enviaba Luis Jiménez. Ahí vemos las torres con esa niebla de primeras horas. Y es que ese aire húmedo, la ausencia de viento y las altas presiones son condiciones perfectas para esa formación de nieblas en las primeras horas de estas jornadas. Con esas imágenes de las nieblas nos vamos. Llegan ya nuestros compañeros de Juntos. Mañana vuelve la previsión en Buenos Días Madrid con Antonio López. Feliz noche. Gracias. 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 Gracias.